Apreciado otoño, mexicanos por España, con el gusto de saludarlos como siempre. Mi nombre es Claudia Luna Palencia, yo soy periodista, soy escritora y corresponsal en España y en Europa. Esta semana que recién concluyó tuve la oportunidad de entrevistar a Ángel Gurría, este mexicano que fue secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE durante tres quinquenios, se dice fácil, 15 años, pero la verdad es que ha sido todo un mérito. Bueno, él desde el pasado 1 de junio dejó precisamente de presidir la OCDE y hablábamos vía telefónica y le preguntaba su opinión al respecto de cómo ve esta recuperación económica a nivel mundial y me decía Gurría que él, aunque haya optimismo por la recuperación, él se manifiesta, dice yo me siento más bien cauto en un momento en que la propia OCDE estima un PIB mundial del 5.8%, estimulado sobre todo por la recuperación de India, de China y de Estados Unidos, economías a las que se les prevé un crecimiento en el caso de India del 9.9%, de China del 8.5% y de Estados Unidos del 6.9% para este año. Y bueno, me decía Gurría que él, sobre todo lo que más celebraba, es que hemos llegado ya a un punto en que los países europeos están trabajando juntos, en que Estados Unidos ha tomado la iniciativa para compartir las vacunas y es algo que es fundamental, así me lo decía él, porque el mundo en desarrollo, y esto es verdad, en muchos países prácticamente no se ha distribuido ninguna vacuna. Entonces, él me decía que por esa razón él mantenía ese optimismo moderado al respecto de esta recuperación de la economía mundial en 2021, porque claro, la gran interrogante tiene que ver si vamos a tener esa recuperación en V y sobre todo, pues si esa recuperación va a ser sostenida en el tiempo o pasado 2022, el mundo irá nuevamente hacia una gran desaceleración económica con indicios de una nueva recesión. Hasta este momento, según la Organización Mundial de la Salud, se han inoculado a 3.253 millones de personas en el mundo. Nos está faltando más de la población, más de la mitad de la población mundial para ponerse la vacuna del SARS-CoV-2, alguna de las vacunas disponibles. Y esto, Toño, pues lo que hace desde luego es abrir esa ventana de incertidumbre al respecto de qué pasará en un momento en el que por un lado está la carrera por vacunar a la gente, el que sea más homogénea, más solidaria, más inclusiva la distribución de esos viales, de esas dosis, y en el que por otro lado estamos viendo la reproducción de varias cepas del SARS-CoV-2 que empiezan a causar estragos, que son más contagiosas, que son más virulentas, que cada vez tienen nuevas mutaciones y que de repente nos llenan de interrogantes a los científicos y por supuesto a los que no somos científicos de si realmente las vacunas que se están poniendo servirán como un escudo inmunogénico, protector contra estas variantes y contra las nuevas variantes que puedan surgir en los meses o los años que nos faltan para que realmente se pueda tener a más del 70% de la población vacunada. Creo que como lo decía Gurría, esta pandemia es el gran desafío en estos momentos de la humanidad para vencerla, para derrotarla, para volver a las certezas, a las certezas dentro de nuestro marco de ciertas incertidumbres que se manejan, de variables que cambian, de variables exógenas que se comportan dependiendo de una serie de factores y recordaba él que además de este desafío, pues el ser humano, los seres humanos tenemos en nuestra inteligencia el otro gran y relevante también desafío intra e intergeneracional y que tiene que ver con el impacto del cambio climático y que esto pues desde luego tiene que obligar y motivar que así como la pandemia contra el SARS-CoV-2, esta lucha que estamos viviendo científica y titánica para vencerlo, ha puesto en tiempo récord, fast track, toda la capacidad de los laboratorios, el dinero, la inversión, la motivación, hemos visto cómo se están vacunando a cantidades ingentes de personas todos los días, bueno, eso lo ha hecho posible el que se una de alguna forma a esa vocación para derrotar al SARS-CoV-2, pues así, esa inteligencia, esa resiliencia, esa capacidad, esa capacidad de supervivencia, de sobrevivir, también, ¿no?, de enfrentar los retos, tiene que ponerse en marcha, pero de ya, sobre todo, pues para este enorme desafío que también tiene que ver con la que, hay que decirlo, la pandemia del cambio climático, porque esa también es una pandemia, no tiene barreras, no conoce de fronteras, ni de cielos, ni marítimas, ni de ningún tipo, y lo que le afecte a uno, le afecta al otro, lo estamos viendo en el caso, por ejemplo, de estas temperaturas preocupantísimas que están alcanzándose en muchísimos países y que están haciendo arder muchos bosques, muchas hectáreas, y que significan, pues, matar, ¿no?, esos pulmones de oxígeno que son tan necesarios. Me parece muy interesante esta plática que he tenido con Gurría, ¿no?, señalando, pues, estos retos que tenemos. Él ya se ha regresado a México, me atendió vía telefónica desde allá, de hecho, estaba en Escaret disfrutando con la familia, yo le preguntaba que hacia dónde va a dirigir ahora sus esfuerzos, tiene 71 años, y él me decía, este economista egresado por la UNAM, que además ha sido ministro de Hacienda en México, ministro de Relaciones Exteriores, director del Banco Nacional de Comercio Exterior, él me decía, pues, que iba a ver hacia dónde encamina sus esfuerzos, yo le preguntaba si lo veríamos en tres años como candidato a la presidencia, bueno, se ha reído un poco nerviosamente, no me ha dicho ni sí ni no, lo único que me recordó es que él tiene una amplia experiencia, que le gustaría poner al servicio de México, pero se confesó, pues, un gran defensor del multilateralismo, y dice que, bueno, que es un tema que para él, pues, le apasiona muchísimo, ya hay quien lo ve como el próximo secretario general de la CEGIP, ¿no?, de esta Secretaría General Iberoamericana que tiene su sede en Madrid, el próximo año saldría Rebeca Greenspan, y bueno, pues, vamos a ver hacia dónde dirige Ángel Gurría, pues, estos pasos profesionales. Les mando un abrazo, cuídense muchísimo y que estén muy bien. Gracias.